Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están todos ustedes? Ya sabemos lo que están pensando en estos instantes. Y es que, ¿qué narices hacen Fran y Gloria así, vestidos y disfrazados? Pues es que es la noche de Halloween y de algún modo había que conmemorar una noche como esta, ¿no, Fran? ¿Cómo estamos? En fin. ¡Qué guapo estás, eh! ¿Estás guapo hasta así disfrazado? Me da miedo hasta mirarte. Bueno, a mí también. A mí también me da miedo. ¡Qué barbaridad! Bueno, en fin, pues estamos de viernes, noche de Halloween. Yo creo que invita a todo un poco y yo qué sé, pues 39 de octubre, noche de Halloween... Calla, calla, a mí estas cosas me dan un poco de yuyu, ¿eh? No te preocupes, hombre, por favor. No, ahí me dan un al rollo. No te preocupes. Además, te voy a decir una cosa. ¿Luego vas a salir a dar una vuelta o no? Bueno, igual un poquito, ya que estoy disfrazada. Pues te voy a decir una cosa. Ten cuidado. Ten cuidado porque en la noche de Halloween hay gente que desaparece. Todos los años desaparece una persona. Oye, Franke, no me digas estas cosas. No, desaparece una...